Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Comenzamos. En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de Murcia de junio de 2017. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra, que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Comenzamos con la opción A. La pregunta a la que hace referencia el apartado de morfología es la pregunta número 2 de conocimiento de la lengua. En el apartado 2.2 se indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes 5 palabras pertenecientes a la oración sonríen forzadamente, procuran tener buenas palabras para todo el mundo. Las cinco palabras propuestas para analizar son sonríen, buenas, para, todo y él. La primera palabra para analizar es sonríen. Es una forma del verbo sonreír de la tercera conjugación y está en tercera persona del plural en presente del modo indicativo y voz activa. Del verbo hemos de indicar la conjugación a la que pertenece, el tiempo, modo y aspecto en el que está, su número y su persona. También la forma en la que aparece en el caso de que sea una forma no personal, es decir, si está en infinitivo, gerundio o participio. La segunda palabra es buenas. Es un adjetivo calificativo, femenino y plural, de dos terminaciones. Del adjetivo indicaremos su género, número y su grado, es decir, si está en grado positivo, comparativo o superlativo. También si es de una o dos terminaciones. Y completaremos esta clasificación indicando si es un adjetivo calificativo, relacional o si es un adjetivo sustantivado. La tercera palabra es para, que es una preposición. De las preposiciones únicamente indicaremos esta categoría gramática a la que pertenece, es decir, que es una preposición. La cuarta palabra es todo. Es un determinante cuantificador universal en masculino singular. De los cuantificadores vamos a clasificar los numerales y los no numerales. En este caso se trata de un no numeral. Diremos si es pronombre o si es determinante, si es fuerte o universal o si es débil o indefinido. También indicaremos su género y su número. Y la última palabra para analizar de la opción A es él. Es un artículo determinado masculino singular. Del artículo indicaremos si es determinado o indeterminado, su género y su número. En el caso de que sea una forma contracta, también indicaremos cómo está compuesta. De esta forma quedarían las cinco palabras analizadas morfológicamente de la opción A. Recordamos que hay que poner el número de la palabra a la que se refiere y la propia palabra. Y no se pueden utilizar ni números ni abreviaturas en la clasificación. Continuamos con la opción B en la que se nos indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras señaladas en la oración la banalidad en la que se ha instalado nuestra sociedad. Las cinco palabras para analizar son 1. La 2. Banalidad 3. En 4. Ha instalado 5. Nuestra La primera palabra es LA. Es un artículo determinado femenino singular. Ya hemos indicado en una diapositiva anterior lo que hemos de decir del artículo. La segunda palabra es BANALIDAD. Es un sustantivo común femenino singular. Del sustantivo indicaremos si es común o si es propio. En el caso de que sea común indicaremos también su género y su número. La tercera palabra es EN, que es una preposición. Y también hemos indicado ya en una diapositiva anterior que solo diremos que es una preposición. En cuarto lugar tenemos AINSTALADO, que es una forma del verbo INSTALAR, de la primera conjugación y que está en tercera persona del singular, del pretérito perfecto compuesto, del modo indicativo y en voz activa. Del verbo también hemos dicho ya qué clasificación hemos de realizar. La quinta y última palabra para analizar es NUESTRA. Es un determinante posesivo en primera persona. Es de varios poseedores y está en femenino singular. De los posesivos indicaremos si son determinantes o adjetivos según vayan antepuestos o pospuestos al nombre. También indicaremos la persona, el número de poseedores, el género y el número. De esta forma quedaría el análisis morfológico de las cinco palabras pertenecientes a la opción B. Ponemos el número, la palabra ANALIZAR y a continuación su análisis morfológico. Y recordamos que no utilizamos ni abreviaturas ni números. Es muy importante que recuerdes cuatro cuestiones que hemos abordado en este vídeo. Que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico. Que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar. Y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU. Y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. Aprendo en Casa Región de Murcia. 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 Gracias.